El trabajo de inteligencia y de campo de la policía de investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, permitió capturar al presunto culpable del homicidio de una pareja y lesiones a la hija menor de edad de estos, encontrados con disparos de arma de fuego en un automóvil en la calle Turmalina de la Colonia Estrella, Delegación Gustavo Amadero, y de un hombre asesinado en la Colonia Escandón, en Miguel Hidalgo, este último ocurrido el 6 de noviembre del año pasado. Informes de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la Subprocuraduría de Averigaciones Previas Centrales indican que el doble crimen ocurrió el pasado 14 de diciembre. Al lugar, se presentaron servicios de emergencia para trasladar a los agraviados a un hospital. Sin embargo, la mujer murió en el trayecto y el hombre, después de ingresar al nosocomio, mientras que la menor, la cual presentó una herida de bala en la cabeza, logró sobrevivir. Análisis tecnológicos efectuados por la Policía de Investigación y de las diligencias realizadas por la Coordinación General de Servicios Periciales, lograron rastrear una conversación telefónica entre el indiciado Óscar Felipe Chávez Valencia y el ahora oxiso, donde acordaron una cita en el lugar de los hechos. Las pesquisas arrojaron que el imputado estaba presente en el lugar donde se cometió el ilícito. Ante ello, el agente del Ministerio Público giró citatorio y al no presentarse, se emitió una orden de detención por caso urgente. Con previo conocimiento de que existía la posibilidad de que el imputado fuera el domicilio de su pareja sentimental, elementos de la Policía de Investigación se trasladaron a las inmediaciones de la Avenida Texcoco, Colonia Unidad Habitacional Solidaridad, Delegación Iztapalapa, donde establecieron una discreta vigilancia. Posteriormente, observaron al inculpado descender de un vehículo que, al percatarse de la presencia policiaca, intentó darse a la fuga, siendo detenido por los agentes. Cabe señalar que Chávez Valencia cuenta con antecedentes penales por robo y está relacionado con el homicidio de un hombre cometido el pasado 6 de noviembre en el cruce de las calles 12 de octubre y Comercio, Colonia Escandón, de la Delegación Miguel Hidalgo, a quien el indiciado asesinó de dos disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen. El problema responsable fue identificado por testigos de los hechos, quienes declararon que el presunto homicida descendió de un vehículo particular y accionó un arma tipo escuadra color negro contra su víctima. Posteriormente se dio a la fuga. Reunidos los elementos de prueba en la averiguación previa, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la Procuraduría Capitalina ejerció acción penal contra Oscar Felipe Chávez Valencia por los delitos de homicidio calificado diversos dos, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, quedando a disposición del juez penal en turno con sede en el reclusorio varonil oriente. Esta información debemos recordar que se emite en términos del artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y que el presentado tiene carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal refrenda su compromiso de investigar los delitos hasta sus últimas consecuencias a fin de mantener la confianza de los capitalinos en las instituciones y combatir la impunidad. Eso es lo que queremos informarles. Muchas gracias. 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 Gracias.